Y familiares de pacientes de diálisis de la EPS Medimás se encadenaron en las instalaciones de esta entidad por la suspensión del transporte hasta Saravena, exigen que sean remitidos a la unidad renal del municipio de Arauca. Varios familiares de pacientes de diálisis se encadenaron en la EPS Medimás del municipio de Arauca debido a que la empresa de transporte le suspendió el servicio para transportarlos hasta Saravena por la falta de pago. Familiar de un paciente de diálisis, el cual en estos momentos le están prestando los servicios en la ciudad de Saravena, pero hace como 10 días la EPS le suspendió el transporte a todos los usuarios para que se hagan las diálisis en la ciudad de Saravena. Y son diálisis que se le hacen día por medio a los pacientes, en el cual nos ha tocado asumirlos, los que tenemos los recursos, hay pacientes que no tienen los recursos para asistir y ya hay un paciente hospitalizado y hay otra paciente que también se cuenta porque no han podido asistir, porque no cuentan con los recursos necesarios para asistir a las diálisis en la ciudad de Saravena. Otra problemática, la vía se encuentra en muy mal estado. Los familiares de estos pacientes no entienden por qué los envían hasta Saravena a realizar sus diálisis habiendo una unidad renal en la capital araucana. Tenemos una unidad renal aquí en la ciudad de Arauca, no entendemos cómo la EPS no haya contratado con la unidad renal de Arauca. Entonces eso es definitivamente ya la copa que rebosó la copa de nosotros y son cinco usuarios nomás que deben de asistir a la ciudad de Saravena. No entiendo por qué no han podido contratar la EPS aquí con Arauca. Según Frey Alexander Angulo, familiar de uno de los pacientes, Medimás no se ha pronunciado al respecto. Medimás no se ha pronunciado, esa gerente aquí nunca lo atiende a uno, entonces nunca le da la cara a uno como usuario. Siempre está en reunión, nunca a mí me ha atendido para que hablemos de esta problemática que tenemos los usuarios de diálisis. Según el familiar, hace diez días fue suspendido el servicio de transporte hasta Saravena. Hace aproximadamente diez días el proveedor suspendió el servicio de transporte y alimentación. La mayoría de los pacientes que tienen que desplazarse hasta Saravena para sus diálisis son personas de la tercera edad. El paciente que yo represento es un paciente de 74 años, el cual le falta un miembro inferior. Todo eso dificulta que él se pueda desplazar a la ciudad de Saravena. Por último, le hicieron un llamado al gobierno departamental o a la unidad de salud para que interceda ante la EPSM y demás para que los envíen a la unidad renal de Arauca. No, nosotros necesitamos que el gobierno departamental también se ponga la mano en cabeza del señor gobernador, que esta es una problemática que se puede solucionar, son cinco usuarios no más. Entonces que por favor también se aboque a la EPS, que por favor tenga en cuenta que son pacientes de la tercera edad y podemos hacer una contratación con la unidad renal de Arauca, que eso es lo que más estamos exigiendo nosotros como usuarios de esta EPSM. Los familiares encadenados en las diferentes EPS son el pan de cada día en el departamento de Arauca.